Si te ves sobre tu lengua un pequeño cartón No lo tires ni lo escupas, chúpalo por favor Porque en pocos minutos la psicodélica estará con vos Yo quiero gente amargada que esté cerca de mí Y tus besos y caricias no puedo resistir Solo quiero divertirme y espero que pronto estés aquí Y si algún día no pudiera reír Con tus dibujos estarías aquí Y la simpática demoná estaría conmigo otra vez Y si algún día no pudiera gritar Estoy seguro que me vas a ayudar Y la simpática demoná todo lo que quieras ganar Con colores irreales nos vamos a mezclar Con chofeos y dragones nos vamos a encontrar Espero que la demonia nunca se me vaya a acabar Y a dimensiones que no existen te vas a transportar Y no importa donde estemos nos vamos a encontrar Espero que la demonia nunca se me vaya a acabar Y si algún día no pudiera reír Con tus dibujos estarías aquí Y la simpática demoná estaría conmigo otra vez Y si algún día no pudiera gritar Estoy seguro que me vas a ayudar Y la simpática demoná todo lo que quieras ganar ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!